Mismo 1 está en el micro, mijo Es mi producer Si, andamos chilling, disfruto esto El ojo rojo ando bien puesto Ellos saben que represento Siento, fumo pa' andar contento Si, andamos chilling, disfruto esto El ojo rojo ando bien puesto Ellos saben que represento Siento, fumo pa' andar contento Salgo del barrio, es necesario Mi hijo es lo que toca Mente de empresario, con mi rosario Y el humo en la boca Ahora en escenario, viajamos diario Para casa, llevar sopa Aquí somos monstas, choca la copa Tenemos whisky en la roca Prendase un blunt pa' sacar el estrés que traigo Diez veces me levanto, seis cinco son las que caigo Andamos high, bro, disfruto lo que tengo Tatuajes en el cuerpo, recuerdan de donde vengo Trabajo duro, pero disfruto la fiesta Suenan guitarras corridos pa' que amanezca Si trae hervita, prenda que no nos molesta La envidia está marcando, pero ninguno contesta Si, andamos chilling, disfruto esto El ojo rojo ando bien puesto Ellos saben que represento Lo siento, fumo pa' andar contento Uh, mira papá soy cabrón Salimos del callejón Sé que me cuidas del cielo, de lo malo y he pedido perdón Listo siempre pa' la acción Supe aprovechar el don, camino sin miedo por este sendero Sé que cargo la bendición Ahora tengo mijo lo que no tenía Sonrío hacia el espejo cuando recuerdo aquel día Aquellos se burlaron, decían que no podía Y ahora el cholo del barrio a huevo que lo conseguía Porte elegante, unos Jordán cargó en la suela No me la cuenta la calle si fue mi escuela Afuera cuida al mijo pa' que estén alerta Pregunta por mi nombre y cualquiera de estos contesta Si, andamos chilling, disfruto esto What, el ojo rojo ando bien puesto What, ellos saben que represento Siento, fumo pa' andar contento Si, andamos chilling, disfruto esto What, el ojo rojo ando bien puesto What, ellos saben que represento Siento, fumo pa' andar contento